muy buenas mi gente gozo y bella de internet les hablen así con otro vídeo más para el canal con otro vídeo más para ustedes el día de hoy tanto me lo han pedido el cartel de santa le hicimos reacción una sola vez hace un tiempo y este estuvo anotado en la lista así que el día de hoy le toca su reacción cita para tocar rap hermanos toca rap y cartel de santa el tema que le reaccionamos estuvo muy bueno así que la gente quiere más del cartel de santa así que chicos vamos a ver este tema a ver de qué trata sin lugar a duda no hay desperdicio el tema fue me gustó bastante la vez que lo reaccioné la primera vez este vendría siendo la segunda si mal no recuerdo y bueno antes de empezar les quería decir que todos son bienvenidos a la comunidad de discord y muchas gracias a toda la gente que me está apoyando en pey true chicos que allí van a elegir los temas que se van a reaccionar semanalmente ya cuando seamos un número más grande y allí van a estar voy a ir subiendo todos los vídeos que tienen derecho de autor y simplemente la gente que me apoya porque me quiere apoyar y porque quiero un buen futuro para el canal y bueno consideran de que lo que estoy lo que estoy haciendo está lindo así que de corazón les agradezco un montón vamos a ver entonces el cartel de santa los mensajes de whatsapp se llama el vídeo así que siempre y cuando siempre cuando nos haga un negro de whatsapp estamos bien así que go al vídeo mi mujer me encontró en el celular los mensajes del whatsapp ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí que nos ponemos ay nos llenamos de placer ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer no la quiero perder con las dos estoy con madre le dije que tú sabes y que a ti te valen madres que es inevitable que sea mujeriego pero le encabrona que también te quiero me cacho las fotos también los vídeos ni cómo negarlo dejé abierto el facebook vergüenza no tengo pero no me alegro yo estaba de aquellas fumando y cogiendo la vida viviendo yo no lloro pa que me lo fumo solo mejor contigo lo rolo tú tan fresca yo tan cholo volando como el apolo en un viaje sideral porque está mal si total por las dos hasta el final ella tiene que capear que a las dos les pertenezco que las dos tienen su puesto que para ser honesto siento que me las merezco ya le dije que lo nuestro es de frizz y condición que nos gano la emoción que la única explicación que puedo darle ya sabe que mi sable es implacable tuve que contarle la verdad que te vi que me gustaste para el hijo de mi apá mi mujer me encontró en el celular los mensajes del whatsapp ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí que nos ponemos ay nos llenamos de placer ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer no la quiero perder con las dos estoy con madre le dije que tu sabes y que a ti te vale madres que es inevitable que sea mujeriego pero la encabrona que también te quiero me cacho las fotos también los vídeos ni cómo negarlo dejé abierto el facebook vergüenza no tengo pero no me alegro yo estaba de aquellas fumando y cogiendo la vida viviendo yo no lloro me torcieron por el fondo antes de borrarle todo ya ni como le acomodo ahora sí que ya ni modo torcido cual bandido según yo muy precavido y mi vieja está enterada de que me cojo contigo a que moteles hemos ido como y cuando hemos cogido y todas las cochinadas que te digo en el oído porque todo lo olvido será por pacheco estoy tan torcido que me dicen el chueco estoy tan torcido que me dicen el chueco todo se me olvida por andar de pacheco por eso no le pongo contraseña mamá porque luego se me olvida para eso es la vida no sepa que anda de ofendida si también está bien torcida para esas personas sin duda para esas personas sin duda ahora 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 me toca a mí con mis pauses no me toca a mí con mis pauses el tema es cordido así que me tocan mis pauses mi mujer me encontró en el celular los mensajes del whatsapp él es como que le está cantando el tema a la amante vamos a empezar por ahí él está cantando el tema a la amante ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí que nos ponemos high nos llenamos de placer ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer no la quiero perder con las dos estoy con madre le dije que tú sabes y que a ti te vale madre claro la amante sabe que él está comprometido obvio pero el tipo el tipo o sea él no dice que que no pues no no la porque no le da la puta gana pues así dijo que situación que es inevitable que sea mujeriego ok la esposa sabe que es inevitable que él sea mujeriego ok hay relaciones así marico hay relaciones así las cosas claras y ya pues desde un principio que también te quiero me cacho las fotos también los videos ni como negarlo deje abierto el facebook vergüenza no tengo pero coño marico pero deja esa what the fuck weón te pilló por facebook y te mandan los vídeos por facebook coño pero tú hay que ser bien arrechado no igual es el tema el tema va bien pues no me alegro pero estamos anilazando analizando la situación yo estaba de aquellas fumando y cogiendo la vida viviendo yo no lloro pa que me lo fumo solo mejor contigo lo rolo tú tan fresca yo tan cholo volando como el apolo en un viaje sideral porque está mal sin total por las dos hasta el final ella tiene que capear que a las dos les pertenezco que las dos tienen su puesto que a las dos les pertenezco que las dos tienen su puesto yo quisiera saber las mujeres que está que están viendo esta reacción no qué opinan huevón o sea permitirían este tipo de cosas huevón aprovechando no aprovechando y les les hago esa pregunta igual los hombres consideran o sea no sé huevón menos que seas musulmán no sé huevón no sé cómo pero huevón cada relación es completamente distinta pues y ninguna es mala no pero pero él dice que se las merece o sea él dice que se las merece qué carajo harían ustedes huevón que para ser honesto siento que me las merezco ya le dije que lo nuestro es de free sin condición que nos gano la emoción que es la única explicación que puedo darle ya sabe que mi sable es implacable tuve que contarle la verdad que te vi que me gustaste para el hijo de mi apá mi mujer me encontró en el celular los mensajes del whatsapp ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí que nos ponemos hi nos llenamos de placer ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer no la quiero perder con las dos estoy con madre le dije que tú sabes y que a ti te vale madres que es inevitable que sea mujeriego pero le encabrona que también te quiero me cacho las fotos está claro le encabrona que también él siente algo por ella o sea también él la quiere ok que no es por diversión que él también la quiere también los videos ni como negarlo o sea hay algo sentimental ok o sea la tipa la tipa o sea la esposa está consciente de que el tipo es un mujeriego ok está bien pero lo que le molesta es que el tipo tenga una relación sentimental weón con la amante o sea la quiere pues es un beta un beta dejé abierto el facebook vergüenza no tengo pero no me alegro yo estaba de aquellas fumando y cogiendo la vida viviendo yo no lloro me torcieron por el fondo antes de borrarle todo ya ni como le acomodo ahora sí que ya ni modo torcido o sea más allá de todo marico las playas que muestran en en ese video están hermosas weón como extraño saliéndonos del tema como extraño las playas de Venezuela weón aquí en Argentina no hay weón como el bandido según yo muy precavido y mi vieja está enterada de que me cojo contigo a que moteles hemos ido como y cuando hemos cogido y todas las cochinadas que te digo en el oído porque todo lo olvido será por pacheco estoy tan torcido que me dicen el chueco estoy tan torcido que me dicen el chueco todo se me olvida por andar de pacheco por eso no le pongo contraseña mamá esta parte esta parte me gusta por eso no le pongo contraseña porque luego se me olvida porque luego se me olvida what the fuck para eso es la vida para eso es la vida no sepa que anda de ofendida si también está bien torcida no se porque estas ofendida si también estas bien torcida jajajaja que hijo de puta weón que bien que le quedo wow que loco marico estuvo bueno estuvo bueno está bueno está bueno el tema algo distinto porque lo que escuchamos anteriormente del cartel de santa era matando gente pero no matando gente no porque se puede malinterpretar y últimamente cualquier cosa que digo es un medio trae trae secuelas weón y no me doy cuenta que mi opinión está empezando a a fastidiar a la gente y no lo hago de mala forma así que no dije nada ahorita lo que ok vamos a arreglarlo en el video pasa en el tema pasado que reaccionamos al cartel de santa nada que ver con esto por eso te digo está bien porque es algo nuevo está bueno está divertido y siempre con su flow de mero mero macho mero mero macho que se merece dos mujeres y a la verga a la verga puto a la verga el programa de laura puta madre si me río con eso bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado si llegaron hasta acá y les gustó el video pulgar arriba si les gusta este tipo de contenido y mi persona sin lugar a duda tras el monitor y esta cámara suscríbanse al canal agradecido con la gente de Patreon y con la gente que está entrando al Discord formando su comunidad de a poco ok así que chicos les mando un super hiper mega beso y abrazo pórtense mal para que las cosas le salgan bien como este como no sé cómo se llama alguien me puede decir en los comentarios cuál es el nombre de del cartel de santa por favor se los agradecería mucho pórtense mal para que las cosas le salgan bien como este señor que está acá que le sale todo bien portándose mal así que les quiero mandar un abrazo enorme muchas gracias por todo el cariño y el apoyo de siempre es nace aquí se despide pay ah y otra cosa mañana tenemos un un directo un directo con el youtuber con el youtuber con el youtuber no el de por si él creo que hace Twitch ¿no? creo que él es streamer no sé muy bien fuimos invitados y para las personas que estén interesadas que quieran asistir mañana estén atentos estoy poniendo la información por Instagram ok eh se llama goico goico roll ok eh creo que es el canal de él yo cuando empecé a hablar con él me pronunciaba su nombre fue súper cómico muy 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 amable el chico así que mañana chicos los espero eh los que quieran participar allá los espero también así que les mando un beso y una oración enorme ahora sí bye bye bye